Un amable seguidor de esta sección de Tip Legal, quien se identificó como Pedro Rodríguez, nos cuenta y nos hace la siguiente pregunta. Él dice que ha venido teniendo problemas con un vecino, ante lo cual un pariente le sugirió que en aras de encontrar una solución a su problema, ¿por qué no iba donde un juez de paz? A él le llamó la atención la idea y cuando estaba haciendo las diligencias y reuniendo los papeles que él consideraba necesarios, otra persona le dijo que muy bien que fuera donde un juez de paz, pero que no olvidara que los jueces de paz fallan en equidad. Ante esto él quedó sorprendido, pues no sabe qué significa el que fallen en equidad y nos ha pedido que le expliquemos si eso es bueno o es malo o en qué consiste exactamente. Digámosle entonces a don Pedro lo siguiente, un fallo en equidad no es bueno ni es malo, es un fallo, solo que tiene unas características especiales que lo diferencian de los fallos o sentencias comunes y corrientes. Veamos por qué. Los jueces, los jueces que son funcionarios, servidores públicos, que están vinculados a la rama judicial, que son retribuidos por el Estado, etcétera, son personas que administran justicia, pero que en sus decisiones tienen que estar sometidos a la ley. O sea, ellos están sometidos al derecho. ¿Qué significa? Que esos jueces, o sea, los jueces que podríamos llamar común y corriente, solo pueden adoptar aquellas decisiones que se ajusten a lo que la norma, a lo que la ley tiene establecido respecto del litigio que se le presenta. El juez no puede, en principio, desconocer la norma su pretexto de encontrar una solución al problema que le plantean los particulares. No obstante, y aquí es donde entran los jueces de paz, hay casos en los cuales la ley le permite a aquellas personas a quienes les he sometido a consideración un pleito, una inconveniente entre particulares, repito, la ley les permite fallar no en derecho, sino en equidad. O sea, los jueces de paz, para hacer referencia al caso que nos plantea don Pedro, cuando toman la decisión frente al inconveniente que les presentan, no tienen que sustentar esa decisión en una norma, o en lo que llamaríamos el derecho. Ellos resuelven conforme a lo que consideran que es lo justo. A ellos se les exponen los hechos, obviamente se les allegan unas pruebas, ellos toman esa información que reciben y adoptan una decisión. Pero esa decisión es producto de su convencimiento en atención, repito, a lo que ellos estiman que es lo equitativo, lo justo, lo que para ese caso debe resolverse, en atención a las circunstancias que rodean el conflicto que les es expuesto a consideración. Esos fallos son entonces los fallos en equidad, donde, repito, el juez no toma o no se fundamenta en una norma específica, sino que él atiende o busca la solución en el criterio de justicia que él tiene, tratando, obviamente, de ajustarse a lo que las partes le han puesto en consideración. Entonces, para retomar la pregunta de don Pedro, no tiene por qué sentirse atemorizado o inseguro de que el juez vaya, el juez de paz vaya a resolver en equidad. Obviamente, si el fallo resulta siendo totalmente atentatorio contra cualquier principio lógico de equidad y de justicia, pues, necesariamente, ese juez de paz que tomó la decisión será objeto de algún tipo de sanción. Pero lo que queremos significar, y para redondear el tema, es que los fallos en equidad no es que sean mejores o peores que los que se dictan en derecho. Lo que pasa es que tienen un sustento diferente. En conclusión, le recomendamos a don Pedro que haga uso de los jueces de paz, entre otras cosas porque son una figura con una concepción muy bonita de lo que es la vida en comunidad. Infortunadamente, dentro de nuestra sociedad no han tenido la acogida que en un principio se esperaba, pero que en la medida en que el juez de paz atiende a los criterios propios de lo que una cosa puede ser justa o injusta, la decisión que tome muy seguramente puede dejar satisfechos tanto a don Pedro como a su vecino. En conclusión, el que un fallo sea en equidad no le quita ni más faltaba ni solidez ni mucho menos la inspiración en que lo que se decide es lo que a cada cual le corresponde. Esperamos haberle aclarado a don Pedro qué es un fallo en equidad e invitamos a la ciudadanía, como ya de alguna manera lo advertí, a que ojalá utilices más los jueces de paz.